Son estas emisiones las que el gobierno pretende disminuir mediante la reforma tributaria. Es que el proyecto establece una serie de impuestos a las personas tanto naturales como jurídicas que contaminen. La iniciativa determina que las fuentes fijas, como por ejemplo calderas o turbinas, con potencia térmica mayor o igual a 50 megavatios, tendrán que pagar un tributo. En el caso de las llamadas emisiones al aire, el gravamen sería de 0,1 dólar por cada tonelada, aunque se considerará un incremento dependiendo de la comuna y el impacto en la salud de la población. Sin embargo, respecto del dióxido de carbono, el impuesto sería equivalente a 5 dólares por tonelada y la determinación del monto a pagar dependerá del trabajo conjunto entre las empresas y las autoridades medioambientales. Las empresas deberán a su vez tener un sistema de monitoreo de subemisiones y eso se empieza a controlar, a contabilizar y se audita anualmente. Y a raíz de eso, entonces, en abril van a tener que enterar en tesorería el impuesto correspondiente. Quienes no cumplan la normativa recibirían multas que van entre las 20 y 50 UTM, es decir, hasta más de 2 millones de pesos, además de la clausura del establecimiento por 20 días. Pero no solo se busca mitigar los efectos de las emisiones de fuentes fijas, también se hará con el transporte. El proyecto establece un impuesto para los vehículos a diésel, aunque se excluye aquellos con más de 10 asientos. Tampoco pagarán las camionetas, camiones y furgones, con más de 2.000 kilos de carga útil. Es decir, el impuesto se aplicará más bien a los autos de uso particular y no de trabajo. Se establece en la ley una fórmula que indica que son 540 UTM partido por el rendimiento urbano. Y quien es el que determina cuál es el rendimiento urbano es el Ministerio de Transporte a través de las normas de homologación. Con los cambios que entrarían en vigencia en 2017, el gobierno espera recaudar solo 162 millones de dólares, aunque dicen que el objetivo central sería bajar los niveles de contaminación que tiene el país. Rodrigo Guerra, CNN Chile.